El diario El País 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 con decisiones que se toman desde el gobierno. Más adelante con nosotros va a estar Giovanni Rodríguez, ex-catedrático de finanzas. Vamos a hablar con él en un rato sobre cómo llegamos hasta aquí, en el INSS, financieramente, qué fue lo que pasó, qué ha fallado puntualmente y qué es lo que se tiene que hacer para no estar dentro de cinco años en el mismo plan. Gracias a las radios que siempre están unidas a esta transmisión y que les permite a ustedes también compartir de este cafecito. Todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Voz. ¿Dónde hacemos periodismo sin tapujos? Gracias por seguirnos ahora con más fuerza debido a las circunstancias a través de las redes sociales. Recuerde, 100% Noticias está en este momento transmitiendo Café con Voz por Facebook y recuerde que puede seguirnos también a través de arroba Café con Voz ni en Twitter, Café con Voz ni en Facebook, www.cafeconvoz.org es nuestro sitio web. Y si quiere suscribirse a nuestra página web, no olvide que solamente tiene que darle al buscador Café con Voz y aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Como les decía, en unos segundos va a estar con nosotros Giovanni Rodríguez, catedrático en finanzas. Y vamos a estar hablando a profundidad de lo que ha ocurrido en esas fórmulas que han hecho, en esos pasos que se han dado para tratar de rescatar a Linz y que no han funcionado. ¿Y qué es lo que se debería de hacer realmente para que no estemos en cinco años? Don Roberto López ha dicho que en cinco años vamos a estar otra vez en la misma situación, revisando si funcionó lo que consideran es lo adecuado, que es dejar caer sobre el trabajador, dejar caer sobre el empleador, dejar caer sobre el asegurado, el jubilado y el pensionado, la carga de rescatar una malísima administración de los recursos del Seguro Social. Vamos a la pausa y cuando volvamos vamos a tener un contexto en el que van a tener el espacio ustedes de por lo menos decirnos cómo se sienten con lo que ha ocurrido en el país. Vamos a la pausa y regresamos. Disfruta de Café con Voz. Disfruta de Café con Voz. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué sigue hablando el país? Casualmente de protestas. Protestas en Maragua, protestas en Masaya, que está sumamente caliente. Protestas en León, protestas en Estelín, protestas en las Segovias. En diferentes puntos de nuestra nación, el pueblo está haciendo uso y reclamando lo que dice la Constitución General de la República. Y me atrevo a leer los artículos que le dan el derecho a la gente. Primero, el artículo 48 que dice, se establece la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos, en el ejercicio de los mismos y en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. Existe igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. Es obligación del Estado, o ya se viene, obligación del Estado, eliminar los obstáculos que impidan, de hecho, la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país. Artículo 52. Los ciudadanos tienen derecho a hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas en forma individual o colectiva a los poderes del Estado, o cualquier autoridad de obtener una pronta resolución o respuesta y de que se les comunique lo resuelto en plazos que establece la ley. Artículo 53. Se reconoce el derecho de reunión pacífica, el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo. Artículo 54. Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley. Artículo 66. Relacionado con lo que ha pasado con 100% de noticias, este funesto 19 de abril del 2018. Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección. Artículo 67. El derecho de informar es una responsabilidad social y se ejerce con estricto respeto a los principios establecidos en la Constitución. ¿Qué estaba haciendo 100% de noticias? Mostrando información de todo lo que estaba ocurriendo, enfocando lo que pasaba desde la juventud sandinista, enfocando lo que pasaba desde los autoconvocados, enfocando a los empleados públicos que dicen ellos que andan apoyando unas reformas que les afectan. Todas las partes estaban siendo enfocadas y mostradas en 100% de noticias. ¿Por qué? Porque es derecho nuestro informar. Pero como la gente estaba volcada realmente y es impresionante por ser los miles de saludos y mensajes de solidaridad, la gente estaba realmente enfocada viendo el canal transmitir con profesionalismo acciones de todos los lados y quiero ser solidario no solamente con el canal sino con todos mis colegas periodistas que han sido agredidos en estas jornadas y saludar a los colegas que también han decidido renunciar de canales donde sienten que no es posible no es posible hacerse de la vista gorda ante acontecimientos tan graves como los que están ocurriendo. Entonces, estábamos informando, estábamos cumpliendo con nuestra labor periodística y cumpliendo con nuestro derecho constitucional y ¿qué pasó? No había forma de callar y decidieron sacarlo del aire el canal. Ordenaron al presidente Ortega y doña Rosario al presidente de Telcor digan a las cableras que lo saquen del aire y eso fue lo que ocurrió. Pero pero aquí estamos aquí estamos señores les guste o no aquí estamos y vamos a seguir haciendo el trabajo que hemos venido haciendo tanto en el canal nosotros aquí como programa que nos debemos a una población y aquí viene mi llamado y me exhorto a que reflexionemos esto se ha salido de las manos realmente creo que el gobierno no ha medido lo que está ocurriendo de verdad en el país y llamo y exhorto al presidente Ortega a doña Rosario Murillo y a quienes los asesoran si es que hay alguien que los asesore a que reflexionen que llamen a la cordura y que se sienten a dialogar y voy a leer los comunicados que fueron emitidos tanto por el COSEP como por AMCHAM que es la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense en el caso de AMCHAM dice la Cámara AMCHAM se opone a la violencia y a cualquier acción que afecte el derecho inalienable de los nicaragüenses a manifestarse y movilizarse de forma libre y pacífica la libertad de expresión es fundamental en nuestra sociedad por lo que rechazamos cualquier medida que la restringa y demandamos que aquellos medios que han sido suspendidos puedan reiniciar sus labores de forma inmediata las restricciones a la libertad de movilización y expresión perjudican a la población a la vez que socavan el clima de inversión que debe imperar en nuestro país para generar empleos y prosperidad reiteramos nuestro llamado a las autoridades a retomar mecanismos de diálogo para encontrar soluciones a los problemas planteados y devolver así la tranquilidad a todos los nicaragüenses en el caso del COSEP el planteamiento si puede ponerme en pantalla por favor el comunicado del COSEP para leerlo porque no tengo el acceso aquí en el teléfono Winston ayudame con eso para leer porque nos parece que son dos cámaras muy importantes que están haciendo un llamado a que se respeten las libertades y que se siente el gobierno a dialogar nicaragüenses todos no permitamos que haya otro Roberto González en esta situación allá en este país salió un pistolero tirando balazos un muchacho en la universidad le ha perdido un ojo no permitamos que la violencia siga escalada y no hay justificación cuando alguien dice que los agresores son los que están protestando disculpenme no es cierto el que ejerce el derecho de protestar está nada más abrazando lo que dice este documento que está aquí quienes no respetan ese derecho son quienes llegan a agredirlos y ustedes han visto y han sido testigos a lo largo de miércoles a lo largo de jueves de qué es lo que está pasando en nuestro país ponemos un comunicado por favor para leerlo y que dice la constitución política reconoce el derecho de la concentración manifestación movilización pública y pacífica demandamos que se garantice por el gobierno el derecho cívico a la protesta que tenemos como ciudadanos y se elimine toda forma de confrontación entre hermanos nicaragüenses dos todos los nicaragüenses y en particular las autoridades debemos comprender que no podemos volver al camino de la violencia esto solamente trae dolor atraso y división en nuestra sociedad tres los nicaragüenses también tenemos el derecho constitucional a ser informados de manera veraz lo que implica que los medios de comunicación deben tener la libertad plena de buscar recibir y difundir información por lo que demandamos que aquellos medios que han sido suspendidos de sus transmisiones vuelvan al aire sin restricción alguna cuatro respaldamos el llamado del cardenal de invitar al diálogo como el mejor medio para solucionar los problemas porque la violencia genera más violencia cinco hacemos un llamado al gobierno para que retome el diálogo que ha mostrado ser determinante para avanzar en el camino de la paz el crecimiento y el desarrollo económico y social del país encontremos soluciones que nos garanticen paz social y la estabilidad que el país demanda y nos sumamos nos sumamos a esos llamados nos sumamos al llamado del cardenal al llamado de cosep al llamado de ancham al llamado de los nicaragüenses que sienten como les digo que ya esto trascendió a la parte del ins y se trata entonces de luchar por libertades públicas por mi derecho a salir a la calle de manifestarme por mi derecho de decir las cosas con las que no estoy de acuerdo que me lo da la constitución solo quiero leer dos artículos de la ley 872 ley de organización funciones carreras y régimen especial de seguridad social de la policía nacional artículo 1 la policía nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil profesional apolítica apartidista obediente y no deliberante es el único cuerpo policial del país es indivisible y tiene a su cargo la totalidad de la actividad policial la totalidad de la actividad policial se regirá en estricto apego de la constitución política de la república de nicaragua en estricto apego a este documento que tengo en mi mano artículo 2 misión la policía nacional tiene por misión en el territorio nacional proteger la vida y la integridad la seguridad de las personas y sus bienes el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas garantizar el orden público la convivencia social la prevención la persecución e investigación del delito en general el crimen organizado el terrorismo actividades de narcotráfico y delitos conexos y las demás que señale la ley forma parte la policía nacional del sistema nacional de seguridad democrática y aquí una cosa más se prohíbe a toda persona sea natural o jurídica el ejercicio de funciones que corresponden conforme a la constitución y a esta ley de forma exclusiva a la policía nacional que hacen entonces motorizados y prácticamente paramilitares acompañando las actividades de la policía y como es que la policía cumple la constitución viendo que agreden a periodistas y a personas y rogan a sus narices y no hacen nada me lo puede alguien explicar bueno como dijo Miguel Mora ayer en su intervención en el momento más álgido de la protesta por la noche que la patria los premia o que ella misma se los demande vamos a una pausa comercial y cuando volvamos Giovanni Rodríguez catedrático en finanzas está con nosotros para hablar cómo llegó el INSS que ha desatado esta situación hasta ahora en protestas cómo llegó el INSS a esta situación en la que estamos hoy día con unas reformas que por mucho que las dibujen van en contra de los intereses de los nicaragüenses vamos a la pausa y ya regresamos si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube www.cafeconvoz.com y suscríbete y suscríbete a nuestro canal